Hola entusiastas de las tecnologías libres, en el día de hoy les traigo esta distro que se llama Arbian y como podrán imaginar ya casi seguro saben en quién está basado. Pero pudiéramos preguntarnos otra distro más basada en Debian, pero en unos minutos, aproximadamente dos minutos, vamos a ver qué diferencia a esta distro de Debian. Fundamentalmente es una distro que está enfocada en la arquitectura ARM64 y RIS-V, dos arquitecturas con un conjunto de instrucciones reducidas, es decir, tienen menos instrucciones que Intel AMD. Pueden darse cuenta, existe una variante para Intel AMD. Dentro de las características podemos ver que se puede usar tanto en escritorio como para compilar tu propio hardware o compilar la distro en tu propio hardware como podemos ver aquí y además puede usarse en servidores e internet de las cosas. Recordarle que los videos que hacemos están disponibles en Library o en Odyssey, mejor dicho, en la descripción, el enlace al canal en esta plataforma, el enlace a mi blog libreby.net. También decirle que esta distro tiene una variante basada en Ubuntu, pero nosotros vamos a usar la variante que está basada en Debian. Además podemos ver que es simple, ligera, optimizada, rápida y segura. Ahora, ¿qué es lo que diferencia a esta distro de Debian? Pues nos vamos a la documentación y podemos ver que entre una de las características fundamentales es que soporta un mayor número de motherboards que Debian. Esa es una de las características distintivas. Ahora, vamos a hablar de un poquito. ¿Qué tipo de motherboard soporta? Pues fundamentalmente está enfocada en lo que se llama Single Board Computers. Por ejemplo, Raspberry Pi. También se puede instalar en celulares, otros dispositivos móviles y probablemente en muchos celulares y tablets. Ojo, que en los celulares no es un sistema para instalarlo y reemplazar su sistema operativo que tiene en su celular Android. ¿Por qué? Porque no tiene todas las herramientas para realizar todo lo que es la comunicación que se requiere en un celular. Para eso hay otros sistemas operativos como LineOS o LineOS. Hay que precisar el nombre, pero creo que es LineOS. Bueno, no vamos a entrar en detalle con eso ahora. En algún momento hablaremos de ese sistema operativo también. Pues el código fuente también está más actualizado, el de esta distro. Es compatible 100% con Debian Ubuntu. Esto pues no es una diferencia. También podemos ver que dentro de las cosas y características de esta distro, podemos ver que tiene un DHCP listo, aunque está deshabilitado. Luego se puede habilitar y así tenemos varias otras características que luego las puede ver aquí en su documentación. Pero fundamental, fundamental dentro de las diferencias fundamentales es que esta distro soporta un mayor número de single board computer que Debian y probablemente Ubuntu, que además se construye desde cero y se optimizan algunas de las partes relacionadas fundamentalmente con estas arquitecturas ARM RIS V5. Que el código fuente está más actualizado que el de Debian. Se refiere fundamentalmente a todo aquello que soporta a estas arquitecturas mencionadas. Pues ¿Cómo instalarse esta pues esta esta distro? Aquí en en el Getting Started podemos ver que no hay un vídeo que nos da las instrucciones, aunque está en inglés, de cómo podemos instalar esta distro en una single board computer. Para ello necesitamos pues una herramienta como USB Images. Pues está aquí podemos descargarnos para diferentes arquitecturas y luego bueno cogemos porque nos da para descargar los puntos IMG. Nos los da para descargar luego nos descargamos esos puntos IMG y bueno lo ponemos en un SD card y que nos recomiendan aquí fundamentalmente usar un Sandisk Ultra creo que es el A1 la que recomienda y con estas con estos prerequisitos pues podemos instalar en esta single board computer. A nosotros en el día de hoy no nos queda otra que hacerlo en una máquina virtual y para ello yo me he descargado la imagen, la imagen que vamos a ver aquí, donde está, aquí podemos ir a la descarga y yo me descargo la imagen para arquitectura AMD. También lo puedo hacer desde aquí más rápido, arquitectura AMD. Aquí podemos ver otras arquitecturas que tienen soporte, Banana, Pi, M7, bueno puedes revisarlas luego. Todas estas arquitecturas que se llaman single board computer. Bueno pues me descargo esta versión específicamente, me descargo la versión basada en Debian, XFC. Como pueden ver si le doy descargar acá, me voy a descargar un punto IMG. Luego usé VBoxManage para convertir de IMG a un disco de VirtualBox y me he creado pues esta máquina virtual aquí que ya tiene atachado ese disco virtual. Como pueden ver aquí el nombre de este disco virtual. Y yo voy a levantar esta imagen o mejor dicho esta máquina virtual e inicia. Y lo que vamos a ver muy rápidamente porque no quiero extenderme es el proceso. Lo primero que me pide es una contraseña para root. Selecciono el shell bash porque estoy más familiarizado con bash. El nombre del usuario con el cual me voy a autenticar. La contraseña, la contraseña, luego repito la contraseña, el nombre real, una advertencia solo de que la contraseña es demasiado corta. Pero nada de que preocuparse por el momento. Por supuesto use siempre contraseña más fuerte. Aquí pues si quieres. Aquí esto es interesante porque te va a poner el idioma de la de la distro, de la instalación basado en tu región. Yo le voy a decir que sí por defecto. Ahí me está generando todos los locales relacionados con la región en la que me encuentro. Y ya pues me inicia el escritorio xfc. Así mirando rapidito pues vemos que usa en esta edición usa xfc vamos a ver, a ver, xfc about. Usa xfc 4.18 que es la última versión de xfc que es una variante de 64 bits. Por supuesto está basado en Debian. El kernel es 6.6.47 y aquí el kernel sí. Debian book world es Debian 12. No usa la versión 6.6 del kernel. Creo que usa una versión que es la 6.1. del kernel. Por lo tanto está más actualizado. Aquí información del procesador, la memoria y el procesador gráfico. Podemos ver que dentro de las aplicaciones, bueno, si usted quiere ver el rendimiento, tendríamos que instalarnos quizás. Instalar no, no, está disponible todo. Tenemos, aquí podemos ver, tenemos un video. No, acá. Memoria, no. Lo que quería mostrar, cambiar. Vamos a ponerlo así. A ver. Acá, CPU. Ok. Ya. Tengo top para monitorear el sistema. Como podemos ver, el consumo. Y puede tener una idea en cuanto está el consumo de los CPU, el consumo de la memoria. La memoria de intercambio no es una, no usa, pues, una partición dedicada. Creo que no usa una partición dedicada para la memoria de intercambio. Como pueden ver, está basado en XFC y va a consumir muy pocos, pero muy pocos recursos. En realidad, está consumiendo aproximadamente el 50% de los recursos de memoria, de la memoria RAN. Y no tenemos memorias de intercambio, lo que esto es una buena señal, porque nos dice que los recursos, claro, tienen 1024. En este caso, 962, maybe by the RAN. Y de esos, 962 está usando alrededor de 55,6%. El 55,6% aproximadamente, que serían unos 490, por ahí, aproximadamente, de memoria RAN. Aproximado, es aproximado. En cambio, el CPU está muy, pero que muy fresco. No hay uso prácticamente de CPU. Y de esta manera podemos tener una idea. Claro, no tenemos ninguna aplicación abierta. Dentro de las cosas que podemos analizar es que acá tenemos, pues, todo lo que es normal al gestor XFSE con respecto a su configuración. Tenemos otras herramientas, por ejemplo, IMAX. Tenemos Midnight Commander. Mousepad Terminator, que es esta terminal que está aquí. Aunque también tiene la terminal de XFSE. Tenemos gestor de tarea por aquí. Si quiere ver, también incluye Htop. Puede ver aquí las memorias. Le decía 405. Está ahora. Parece que el numerito este no es el porciento. Sí puede ser. No, yo creo que no es el porciento realmente. Porque si no, puede haber una pequeña diferencia aquí entre lo que me da, pues, este gestor de tareas. Y, pues, no, puede ser. Puede ser. Pero, en resumidas cuentas, sí. Es aproximado. Todo es aproximado. El uso del CPU es el 5%. Vamos a ver por acá. No quiero irme desde... Quiero dejar este espacio que está por aquí. Siempre encima. Vamos a dejarlo aquí. Quería ver accesorios de desarrollo. Para mí, no. Desarrollo. IMAX, Mail, Visual Studio Go. Ya lo incluye por defecto. Yo creo que es preferible. Y aquí vemos que en Internet tenemos al cliente de correo Thunderbird, FileZilla, Firefox y Google Chrome. Que no es... Que es privativo. Fundamentalmente es privativo. Tiene muchos componentes privativos. Chromium, que es la versión libre de Google Chrome. Y otras herramientas que podemos ver. Aquí en Multimedia también tenemos otra herramienta. LibreOffice. No es una instalación mínima. Creo que tiene algunas cosas que a mí no me gustaría que estuvieran por defecto. Probablemente sea mejor hacer una instalación CLI. Y a partir de ahí construir mi propia distro. En caso que quiera usarla como escritorio. Porque también se puede usar para servidores. Como comentábamos anteriormente. Puede usar APT. Puede usar APT. Porque es 100% compatible con un Debian. Por lo tanto puede usar APT sin ningún problema. Y de esta manera administrar su sistema. Quería agregar algo más. Con respecto a esta distro. Que sí me parece interesante. Sobre todo por el soporte que da arquitecturas. Que no están soportadas por Debian. Sobre todo porque usa un kernel más actualizado. Y porque también parece que usa código más actualizado. Con respecto a las arquitecturas ARM RIS V. Pues quería ver si... Bueno este es el gestor tuner de archivo. Lo que quería ver era si... Tenía... Gestor de archivo tuner... Gestor de tarea lo mismo. Ah, tiene Synacty. Un gestor de paquetes. El gestor de paquetes Synacty. Que es un frontend para APT prácticamente. También tiene... Tiene por acá Synacty... Sí, sí. Gdebi también. Tiene Gdebi que te permite instalar .deb. Te descargas un .deb. Y de manera visual, gráfica, puedes instalar el .deb. Aquí tiene un enlace a una URL de donación. Que no me molesta para nada. Aunque luego puede editar el menú este de XFC. De manera general podemos ver que si es una distro ligera. Y es una distro que... Pues muy bien para estas arquitecturas. Muy bien que se va a comportar sobre todo con este escritorio. Pues esto es lo que quería mostrarle por el día de hoy. O por en este video sobre todo. Y nos vemos para seguir hablando sobre tecnologías libres.